Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes una vez más en su noticiero 3033.tv. El día de hoy, miércoles 10 de abril, le damos la bienvenida, como todos los lunes, miércoles y viernes a través del canal 89 de Televisión por Cable Easy, canal 29 de Televisión Abierta, así también como a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, puede encontrarnos como 3033.tv. Asimismo, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web www.3033.tv. Sin más, les damos la bienvenida e iniciamos con las efemérides del día de hoy. Y un día como hoy, pero de 1789, nace Leona Vicario en la Ciudad de México, quien apoyó la causa insurgente y fue esposa del abogado Andrés Quintana Roo. En 1864, Maximiliano de Habsburgo acepta la corona de México que le ofrecen los conservadores mexicanos. Se firma con Francia los tratados de Miramar entre Napoleón III y Maximiliano. Y en 1919, aniversario de la muerte de Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, Morelos. La bandera nacional deberá izarse a media asta. Y en nuestro estado es aprobado en sesión de Cabildo el escudo representativo del municipio de Mexicali, cuyo autor fue el señor Sergio Ocampo Ramírez en 1969. Iniciamos con la información. El Grupo 20 Mujeres reconoce y galardona al cronista de la ciudad, Everto Peterson Legán. Por su labor cultural y educativa, en beneficio de la comunidad, el Grupo Cultural 20 Mujeres otorgó el galardón al mérito a don Everto Peterson Legán, ex cronista de la ciudad. Durante el cambio de mesa directiva, precedido por Maura Beatriz Chánez Miranda para el periodo 2019-2020, se dio a conocer que el galardonado ha escrito diversos libros, publicado reportajes y crónicas en varios periódicos locales, además de dictar numerosas conferencias sobre la historia de Ensenada. Tras mostrarse una semblanza de Everto Peterson, el alcalde de Ensenada felicitó al también cronista vitalicio de la ciudad y al Grupo 20 Mujeres por fomentar el interés por el conocimiento de los diversos temas que acontecen a nivel en México y el mundo. El primer Edil enfatizó que una Ensenada educada, unida por los valores y la ética profesional, es una ciudad ideal porque eso permite alejarla de vicios, egoísmos, empatías y otras conductas que dañan el tejido social. Refirió que para el gobierno municipal es un honor que reconozcan a don Everto, un hombre de letras que por años se ha dedicado a hablar, promover y difundir la historia del municipio más grande del país. Asimismo, expresó su reconocimiento para el grupo por su labor y hacer de la cultura un patrimonio valioso, además de mantener siempre el espíritu del saber a través de las charlas, cursos y visitas que anualmente realizan en beneficio de sus integrantes y el público en general. Sesiona Comité de Evaluación para designar a ciudadanos y huéspedes distinguidos de la ciudad de Ensenada. Este martes sesionó el Comité de Evaluación para designar a ciudadanos y huéspedes distinguidos para revisar y elegir a las personas que podrán ser acreedores del máximo galardón que otorga el Ayuntamiento de Ensenada. De conformidad con el reglamento en mención, las propuestas elegidas por el Comité a través de un dictamen será presentado por conducto del presidente municipal en sesión de Cabildo para que el Ayuntamiento determine el conducente. Cabe señalar que el reconocimiento del ciudadano distinguido 2019 se entrega por el Ayuntamiento de Ensenada en sesión solemne del Cabildo el 15 de mayo, día en que se conmemora el aniversario de Ensenada como asentamiento urbano. En la sesión solemne de Cabildo que corresponda se otorgará el reconocimiento respectivo y se asentará la firma de la personalidad distinguida en el libro donde se registran las personalidades distinguidas del municipio de Ensenada, anotando su nombre, procedencia, fecha de visita, cuando así proceda, tipo de reconocimiento otorgado, así como el mensaje que desee rubricar. El Comité de Evaluación para designar a ciudadanos y huéspedes distinguidos están conformados por titulares de distintas dependencias municipales, regidores y representantes ciudadanos. Gobierno del Estado entrega constancias a empresas certificadas como seguras En seguimiento a las políticas de seguridad y salud laboral implementadas por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se certificó 10 empresas dentro del programa de autorregulación Empresa Segura, con el objetivo fundamental de la prevención de accidentes y enfermedades en los lugares de trabajo. La STPS informó que proporciona la asistencia técnica para cumplir con la reglamentación y normas oficiales vigentes, destacando lo importante que es la participación de los trabajadores, así como la implantación de mecanismos de mejora continua. Señaló que los beneficios son reducción del costo del seguro de riesgos de trabajo, indemnizaciones, ausentismos u otros costos generados por las ocurrencias de accidentes, además de fomentar la cultura de la seguridad e higiene de los trabajadores. Las compañías que recibieron certificados como Empresa Segura son Augen Opticos, Safer Research en ASOC, Factory One, Polímeros de Ensenada, Dialight en México, Cuidado y Desarrollo Infantil, Servicios Administrativos BAF, Rancho a Todos Santos, ICR y Jumes Fashions. Finalmente, la dependencia mencionó que se continuará apoyando con asesorías en normatividad y capacitación a todas las empresas de la localidad. En otra información, se capta momento de incendio en la delegación de Chapultepec. Se alcanza a ver la columna desde aquí de Chapultepec, esta columna de humo negro y ya prendió toda la casa esa. bastante fuerte acaba de llegar la policía municipal y parece que ya viene bomberos y está agarrando ahí completamente la vivienda, esperemos que no haya personas lesionadas aquí en la zona de Chapultepec aquí en la zona de Chapultepec ¿Le quieres venir a picar? No sé ¿Están cayendo los cables o no? Sí, van a caer los cables, parece Estábamos nosotros aquí cerca a un costado de ese picar, pero se está quemando el poste y muy probablemente se caigan esos cables un incendio que se está registrando aquí en Ensenada en la zona de Chapultepec bastante fuerte además del matorral que hay a los alrededores que le ayuda a prender más una casa de dos pisos El día de ayer en México y se llevó a cabo la entrega de documentación para la candidatura municipal de Ensenada de Armando Ayala Robles Y así como ya estamos siendo beneficiados vamos a continuar por ese mismo camino vamos a seguir apoyando este cambio en el estado de Baja California y en el municipio de Ensenada gracias a esa distinción a esa concesión que nos dio el presidente de la República hay un entusiasmo de hombres y mujeres en todas las delegaciones del municipio eso nos da mucha alegría que 8 de cada 10 personas están satisfechos hay entusiasmo de que es bueno conseguir es bueno seguir en este camino por el cambio ya lo hicimos lo que lo veíamos más difícil a nivel nacional y ahora va a ser más fácil a nivel estatal a nivel municipal hemos sido objeto los ciudadanos de malos gobiernos de corrupción y es como nos tienen a la ciudad de Ensenada en el olvido en el abandono ya estamos enfadados de que en vez de ir para adelante cada que había una elección y volvían a ganar los mismos era lo mismo ahora ya va a ser diferente yo quiero saludar a todos los sectores que están apoyándonos en este camino en este inicio a los pescadores a los profesionistas a las mujeres que están aquí presentes un aplauso a las mujeres a los pescadores a los comerciantes a los maestros a los sindicatos que están aquí presentes gracias a Dios hoy somos libres de expresar nuestra preferencia nuestro apoyo al cambio y por su parte el partido Acción Nacional registra a Eloisa Talavera para entregar nuestra documentación y participar ya oficialmente en este proceso electoral que inicia para conquistar el municipio de Ensenada 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 en Ensenada estamos viviendo momentos que son inaceptables para nuestra ciudad para los encenadenses porque es una ciudad que ha sido construida con mucho esfuerzo y dedicación de muchas generaciones y en los últimos gobiernos este municipio ha sido abandonado abandonado le han fallado sus gobiernos no solo a la ciudad sino a toda su población a los encenadenses ellos han permitido que la infraestructura de nuestra ciudad se derrumbe nos han dejado que la delincuencia nos imponga sus reglas nos han dejado un municipio financieramente cada vez cada año más inoperante esa es la condición en la que tienen de abandono a nuestra ciudad no solo la cabecera municipal sino a los poblados rurales más alejados por eso es momento de ponerle un alto a esta situación Ensenada se nos está diluyendo entre las manos y ninguna encenadense merece tener la calidad de vida que está teniendo y también sus futuras generaciones si no hacemos algo en este momento con todo derecho nos lo van a reclamar y creo que es hora de gobernar con carácter Ensenada es hora de que gobernemos quienes queremos cambiar la situación que estamos viviendo quienes queremos aceptar el reto el reto de gobernar y cambiarle la situación a nuestro municipio En este orden de ideas el partido de Baja California registra a su candidata municipal gracias gracias todos los que nos visitan y están aquí con nosotros quiero primeramente dar las gracias y transmitir el mensaje es un honor para mí y un orgullo como mujer participar en esta contienda quiero ser la voz del pueblo de Ensenada amo a mi ciudad y quisiera que pudiera Ensenada retomar el rumbo cada madre de familia cada padre cada joven que estudia cada niño que quiere un cambio que quiere que Ensenada mejore y encuentre el rumbo esa bella ciudad que antes era que era caracterizada por la que tenía el índice más bajo de inseguridad y que ahora no tenemos vamos por ella y los invito a que sean parte de ese proyecto quiero ser la voz del pueblo gracias por estar aquí les recordamos que tenemos nuestro teléfono a su disposición 205 29 58 para escuchar sus comentarios y denuncias también lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales como facebook instagram y twitter asimismo que nos siga a través del canal de youtube como 3033.tv y nuestra página web www.3033.tv vamos a una breve pausa comercial y regresamos agradecemos su gentil atención a este su noticiero 3033.tv así como a todos aquellos que a través de nuestras redes sociales nos comenta y contribuye a que con su preferencia y colaboración podamos ser cada día mejores y crear un informativo con valor social y contenido oportuno y confiable y bien continuando con información sobre este periodo electoral el instituto estatal electoral de baja california recibe documentación de registro de la candidata alcaldía de mexicali gracias gracias a todos los representantes de casilla que en estado que sin ustedes también es un reconocimiento para todos ustedes este chaleco y para todos los representantes y para todos los representantes generales a los de zona a todos ustedes que se la parten todos los días desde hace muchos años sin utilizar un solo peso público no como las campañas fifís del ayuntamiento que utilizan el presupuesto de mexicali de los mexicalenses para salir a hacer campaña a la nómina del ayuntamiento y que ahí están en vez de esas están trabajando por mexicanas están en las calles perdiendo el tiempo y madrastrándose los recursos de los mexicanenses eso se acabó me canso ganso que se acabó la corrupción san felipe san felipe gracias por venir a este registro gracias por el apoyo que he recibido por parte de ustedes yo me siento muy afortunada muy afortunada por el gran cariño que me demuestra y al valle de mexicali al mi valle es que quiero cerrar con un broche de oro pues al valle de mexicali gracias porque me han abierto las puertas del valle igualmente y seguido de acto se registra a la municipalidad de tecate que se llama la mala no 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 que Dios En Tecate ya está listo para el cambio, ahorita hemos recorrido todas las colonias, hemos hecho mucho trabajo de campo en donde hemos visto todas las necesidades y que más de conocerlas de persona a persona cuando tú llegas y tocas una puerta y te abren y te dicen esto está pasando conmigo. Eso es lo mejor, estar organizados y saber de viva voz qué es lo que está pasando. Esto lo vamos a tener muy en cuenta para tener siempre los pies en la tierra y trabajar por un Tecate mejor. Se logra histórica labor de agenda en el Senado de la República para tratar el tema de Ana Promex. Bienvenidos aquí al Senado de la República. Consideramos importante la propuesta que ustedes traen, por eso es la apertura que se hace. Por parte de un servidor hacia ustedes, debemos de plantear esto, pulirlo y plantearlo seguramente, yo le decía a mi estimado amigo, plantearlo en el segundo periodo de sesiones. Aquí están las abiertas las puertas del Senado y le agradezco mucho su presencia. Hemos ganado un lugar por la confianza de la gente que no pensamos defraudar. Entonces, alto para un senador como Ricardo Velázquez, que nos abra las puertas para poder llegar al presidente por medio de su conducto, decirle al presidente también por su conducto, que no podemos confiar en usted, senador, que necesitamos caracterizar 5 millones de vehículos de procedencia extranjera, que la gente está pidiendo impedimento de importación definitiva, placas nacionales aunado a un pago de impuestos conforme a los salarios mínimos. Ana Promex y todo este cuerpo insistimos mucho que sea en 2014 hacia abajo, porque al regularizar, nacionalizar los vehículos, estamos evitando que los gobiernos quieren levantar un censo nacional, que los gobiernos quieren decomisar carros en la República Mexicana, que haya corrupción en las corporaciones policíacas de todo el mundo. en sus tres niveles de gobierno. Habemos líderes aquí que aún sin armas, más que con la justicia y con nuestro sentido de lucha, nuestro espíritu revolucionario, defendíamos el patrimonio de las familias. Ese lado humano es el que yo les pido que tomen en cuenta también. Aparte de lo político, aparte de lo económico, la gente necesita pago de impuestos justos. Pero de verdad consideren eso, la gente no tiene dinero. Nosotros vemos en las calles que son familias trabajadoras, que son familias que traen su producto para venderlos en un tianguis o en un mercado, que son personas y estudiantes, como lo comentaban mis compañeros, que salen a las 10 de la noche de estudiar. Y como estamos en frontera, es una carretera transpeninsular, y se toman la Federal de Caminos y todo ese dinero a lo mejor que ha estado contando este joven para parar su colegiatura o su semestre, se lo deja un Federal de Caminos. No podemos seguir viviendo con la mentalidad cerrada de que solo el que tiene para, tiene derecho a. Y lamentablemente, aunque el gran grosor de nuestra sociedad es compuesto por la clase media, es también la clase que más ataca y es cero empática ante esta problemática. Ya presenté un punto de acuerdo para exhortar al Presidente de la República a que nos otorgue esos beneficios. No vamos a hacer de grande, ¿eh? Créanme que la intención del Senador va en ese sentido. Y pues en la medida que nosotros podamos abonarle a la intención que ustedes tienen, pues la organización, y en la medida que nosotros podamos impulsarlo, cuenten con ello. Algunos de nosotros hemos sido presos por defender, pero también hemos tenido la satisfacción de nacionalizar en algunos procesos. Pero, ¿qué pasa cuando ha habido algunos procesos? Ahorita hablaban de que salen mil quinientos dólares. Vienen tan arcaicos, no sé, retrasados, porque esos vienen tabulados de cuando el dólar estaba a tres pesos. Ahorita ya andamos a casi veinte. Pues felicito a todos y no me queda duda que están muy bien dirigidos por el amigo que su trabajo habla por ustedes. Y bueno, tan habla por ustedes que mucha gente les da la confianza. Y bueno, dieciocho años, dieciocho años después siguen aquí, a pesar de que han tenido persecuciones políticas, persecuciones de todo tipo, aquí siguen y no dudo que vayan a seguir, pero por lo pronto a lo que nosotros nos comprometemos es a trabajar y a tratar de materializar el trabajo con el presidente. Gracias. Gracias. El delegado nacional de Morena, Leonel Godoy, nos habla sobre las expectativas de su partido en estas próximas elecciones estatales. En Senada, Mexicali y Tecate, todas estas planillas son ganadoras sin duda, vamos a ganar en sus municipios. Y mañana y el jueves vamos a registrar a Tijuana y Rosarito, porque queremos estar preparados con todo para ganar la elección el próximo 2 de febrero. Yo creo que a Baja California le hace falta volver a tener mucho empleo, le hace falta que la inseguridad se vaya y le hace falta a Baja California que tenga un gran impulso turístico. Tenemos zonas preciosas en Baja California, no solo en San Felipe, también en Ensenada, en Rosarito, allá en el sur. Entonces, yo creo que tiene mucho potencial turístico. Hay que seguir impulsando a los vitivinicultores, hay que impulsar a los agricultores, hay que apoyar para que haya fábricas que se instalen en la frontera de Baja California. En fin, debe de haber mucha estimulación económica en el Estado y al mismo tiempo fortalecer el turismo y combatir la inseguridad. Por su parte, el representante del Partido Verde Ecologista, Fausto Gallardo, comenta sobre la actuación de su partido en esta importante contienta para su institución política. Reconocerte, Zulema, esta tarde, el trabajo que has llevado a cabo como regidora en este tiempo y sobre todo, como lo comentó la compañera, conoces muy bien la dinámica, la problemática, pero sobre todo, conoces las soluciones que el municipio y el bello municipio de Tecate requiere para que pueda progresar, para que pueda avanzar, para que pueda desarrollarse. Y bueno, cuál es la manera formal de presentarse su solicitud como candidata a presidenta municipal con sus integrantes de la planilla. Bueno, en Senada, también, yo creo que en Baja California la expectativa va a ser de alternancia, de cambio. La verdad te lo digo con mucha confianza porque me ha tocado platicar con muchísima gente a lo largo del Estado y todo el mundo desea un cambio verdaderamente aquí en Baja California y en sus municipios. Entonces, decirte que vamos en esta coalición muy contentos, sobre todo muy conscientes del reto que significa porque la gente a lo mejor se va por la opción de cambio, pero hay que responderles para que vean que no era nada más un compromiso de pura saliva. Ahora el pronóstico del clima para las ciudades de Ensenada y Tijuana en voz de nuestra compañera Hanna Baeza. Ensenada, para el día de mañana una máxima de 19 grados centígrados, mínima de 10, empezando el día con una mañana espejada para empezar a nublarse a partir de las 2 de la tarde, con vientos de hasta 27 kilómetros por hora. Para el día viernes se espera una máxima de 18 grados centígrados, mínima de 14, con 90% de probabilidad de lluvia débil durante la madrugada, con un día parcialmente nublado y vientos de hasta 32 kilómetros por hora. Tijuana. Para el día de mañana se espera una máxima de 22 grados centígrados, mínima de 9, parcialmente nublado y vientos de hasta 37 kilómetros por hora. Para el día viernes una máxima de 19 grados centígrados, mínima de 13, parcialmente nublado y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Les recordamos nuestro teléfono a su disposición 205-29-58 para escuchar sus comentarios y denuncias. Asimismo no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como 3033.tv. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias por seguir con nosotros y continuando con información de hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos informa en su conferencia de prensa matutina sobre el ajuste de precio de los combustibles. ¿Qué es lo que está pasando con las gasolinas y el diésel? Bueno, el precio al público está formado por cinco componentes importantes. El primero y el más importante es la referencia internacional, es decir, a cuánto se compra la gasolina en el mercado internacional. A eso se le suman costos de logística, es decir, cuánto cuesta llevarlo de un lugar a otro la gasolina. Luego hay impuestos, luego hay algunos otros gastos asociados a ello, como por ejemplo ajustes por calidad, etc. Y finalmente, todo esto más o menos está en control del gobierno. Lo que no está en nuestras manos es lo que aparece en letras rojas, que es el margen de la estación de servicio. Las estaciones de servicio no están imputando un margen homogéneo, es decir, hay algunas que imputan un margen relativamente pequeño y son algunas de las gasolinerías más baratas y hay otras que imputan un margen mucho más amplio. Bueno, esto es muy interesante. Esto es la evolución del margen, es decir, cuánto es la especie del markup que están poniendo las gasolinerías. Y lo que vemos es que en octubre 9 hubo un incremento del margen. Probablemente lo que esto sugiere es que estaban descontando que no iba a aumentar la gasolina por arriba de la inflación y estarán subiendo la base a partir de lo cual esto cambia. El margen ha venido teniendo algún incremento errático, pero lo que pueden ver, y esto es muy interesante en la parte derecha de esta gráfica, es cómo han venido aumentando los márgenes con relación al primer trimestre de hace un año. Es decir, en la gasolina regular los márgenes han aumentado 55 por ciento, en la premium 84 por ciento y en el diésel 36 por ciento. Estos incrementos no tienen nada que ver con la política de fijación de precios del gobierno. Estos incrementos son exclusivamente en respuesta a una política de fijación de precios hacia dentro de las estaciones de servicio. Bueno, la conclusión es de que se está cumpliendo con que no aumente el precio de combustibles. Sin embargo, hay aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución de combustibles. Esta es la situación. Yo hago un llamado a los concesionarios, a los distribuidores, para que actúen con responsabilidad, que no se abuse, porque vamos a dar seguimiento a este tema. Se está haciendo un esfuerzo para que no aumenten los precios de los combustibles. En otro tema, el Secretario de Salud en México se suma al Reto Salud. México se suma al Reto de Salud Primaria. Lograr la cobertura de salud en atención primaria en el país no será fácil. Será remar en contracorriente. Así lo consideró el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, durante su participación en el lanzamiento del informe de la Comisión de Alto Nivel Salud Universal en el siglo XXI, 40 años de alma alta. El Secretario aseguró que la única manera de enfrentar la desigualdad social es la consolidación de un sistema de salud primaria en el país, el cual se busca en la cuarta transformación. La directora de OPS, Carissa F. Etienne, advirtió que en una tercera parte de la población en la región de las Américas sigue enfrentando barreras para acceder a los servicios de salud. El principal reto para el sistema de salud en la región donde se incluye a México es en la inequidad en la cobertura y tratamientos de calidad. Los países latinoamericanos se enfrentarán a desafíos generados por las mismas condiciones de los seres humanos y la movilidad. México fue sede del lanzamiento del informe de la Comisión de Alto Nivel, donde se expuso que los principales problemas para América, la transición epidemiológica, el resurgimiento de enfermedades como el sija y sarampión, la migración por conflictos políticos y la falta de acceso a servicios y cobertura de salud, tiene que enfrentarse como una responsabilidad de los gobiernos. El gobierno mexicano firmó la iniciativa de la OPS y la OMS para la adquisición de vacunas y medicamentos a nivel internacional para generar ahorros. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo de fondos rotativos de vacunas y el mecanismo de fondo estratégico de medicamentos. No queremos marginación, no queremos esta actitud injusta, inhumana de no poder garantizar el derecho a la salud. Queremos que todos los mexicanos tengan garantizado este derecho. Igualmente, el presidente de México nos habla sobre la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar de México. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Bachelet, doctora con dimensión social, una mujer extraordinaria, ejemplar. Vamos a garantizar el derecho a la salud, ya no vamos a seguir esa agenda de las llamadas reformas estructurales. Vamos a tener nuestra propia agenda, nuestro propio programa, modelo de desarrollo a partir de nuestra realidad. Por eso hablamos de una agenda propia en donde ya no está lo de la reforma energética o reforma fiscal o reforma educativa o reforma a la seguridad social, que al final de cuentas, que al final de cuentas se resume en privatizar, es convertir lo público en privado. Entonces, ya no queremos esa agenda. Ahora, nuestra agenda es combatir la corrupción, combatir las desigualdades, garantizar a todos, garantizar a todos el derecho a la educación, el derecho a la salud, garantizar el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo. Esa es nuestra agenda. Vamos por eso a reestructurar todo el sistema de salud, vamos a crear un instituto nacional de salud para el bienestar que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro de la población no asegurada. Vamos, desde luego, vamos a hacerlo con la participación de los gobiernos estatales que están conscientes de que hace falta mejorar el sistema de salud. Nosotros tenemos un ideal, un sueño que queremos convertir en realidad y les invitamos a que nos ayuden, nos apoyen y que sean testigos y que participen. Queremos garantizar el derecho a la salud. En el Pleno del Congreso Estatal, legisladores solicitan la separación del cargo y se llama a sus suplentes, así lo informa nuestro corresponsal en Mexicali, Baja California. El Pleno de la Asamblea aprobó este día la licencia solicitada por 10 diputados integrantes de la vigésima segunda legislatura y hoy mismo rindieron su protesta 8 de los legisladores que habrán de suplirlos. Al inicio de la sesión ordinaria celebrada este día por la vigésima segunda legislatura, la cual fue conducida por el diputado Benjamín Gómez Macías, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Ignacio García Déborac, dio lectura a las respectivas solicitudes presentadas ante esa soberanía por 10 legisladores locales. Dichas solicitudes fueron presentadas y sometidas a votación de forma individual y con excepción de la que corresponde al diputado Jorge Núñez Lozano, en la que se dio una abstención, el resto fueron aprobadas por unanimidad. De esta manera se aprobó la licencia de José Félix Arango, quien será suplido por Félix René Motesuma Estrada, Alfa Peñalosa Valdés, para que ocupe su lugar, Jessica Berenice Lizalde Villalobos y a Iraíz Marías Vázquez Aguilar, cuya curul será ocupada por Lourdes Bueno González. De igual manera, aprobó que Gregorio Sandoval Onzaya López supla a Carlos Torres Torres, Teresa Patricia Valeriano, a Claudia Josefina Agatón Muñiz, a Nirvaldo Flores Heredia, a Catalino Zavala Márquez, a José Luis Briviesca Alcolea, a Jorge Eugenio Núñez Lozano, a Alma Elicia Saldaña Rivera, a María Trinidad Vaca Chacón, a Marcia Barrientos Lizárraga, a Eva María Vázquez Hernández y Silvia Hernández Hernández, a Mónica Hernández Álvarez. Con anterioridad, se habían aprobado sus respectivas licencias a los diputados Víctor Manuel Morán Hernández y Luis Moreno Hernández, cuyas curules fueron ocupadas por Héctor Irineo Mares Cosío y José Antonio Casas del Real, en ese orden. Una vez que se sometieron a votación y se aprobaron las solicitudes dadas a conocer hoy, se convocó a los suplentes para que tomen posesión de sus curules, lo cual se dio en la persona de los diputados Teresa Patricia Valerraño Pérez, Marcia Barrientos Lizárraga, Lourdes Bueno González, Silvia Álvarez Hernández, Alma Elisa Saldaña Rivera, así como los diputados Gregorio Saúl Onzaya López, Félix René Moctezuma Estrada y José Luis Briviesca Alcolea, quienes rindieron su protesta de ley ante la mesa directiva de la vigésima segunda legislatura. Para 3033 Televisión, Martín Mojorquez. Así la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes en Palacio Nacional al primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al excelentísimo señor Javier Vete, primer ministro de Luxemburgo. Buenas tardes, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y al excelente señor Xavier Bretel, primer ministro de Luxemburgo. Andrés Manuel López Obrador, y ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador Recibió este lunes en Palacio Nacional al primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Javier Vettel. Acompañados con sus comitivas, los mandatarios sostuvieron una reunión en el Salón de Embajadores. Por México estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Secretaría de Economía, Graciela Márquez, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Carrillo Cubillas, y el director general para Europa, Bernardo Aguilar Calvo. En representación de Luxemburgo, asistieron la embajadora de Luxemburgo en Estados Unidos, concurrente ante México, Silvi Lucas, el asesor económico del primer ministro, Mark Valtes, el asesor diplomático del primer ministro, Patrick Hemmer, el director ejecutivo de Luxemburg for Finance, Nicolás Maclell, la directora general de Association of the Luxemburg Found Industry, Anouk Agnes, y el consul honorario de Luxemburgo en México, Tomás Barschkis. Nos invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, así también como a través de nuestra página de Facebook, de YouTube y de página web www.3033.tv. También les recordamos que estamos para escuchar sus comentarios y denuncias en nuestro teléfono 205-29-58. Acompáñenme a una breve pausa comercial y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta, su última fracción de su noticiero 3033.tv. Y continuando con información nacional, vamos al enlace con nuestro colaborador de noticias en el bello puerto de La Paz, Baja California Sur. Muy buenos días amigos televidentes, fíjese que nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nos encontramos en Palacio Nacional, en donde está el presidente de la República. Y pues está tomada, está tomada por miles, miles de campesinos, miles de, de todo hay aquí. Y bueno, aquí podemos ver una, una carpa en donde dice plantón por la dignidad y la justicia. El derecho a la justicia de los pobres es el, el, el menos derecho y derechos y solo sirve para encubrir a la vida. Usted, usted viene aquí en este. Ese es de don Alejo, el que está ahí, Alejo el viejo. Ok. Se lo descojaron de su tierra y le mataron a su esposa. A ver, ¿por qué, por qué está esa, ese, ese, este, manifestándose esa carpa? Se está manifestando porque a don Alejo el viejo, que es proveniente de Oaxaca, dice que en su pueblo de Oaxaca, el no ser católico y el no ser priista es un delito, que cubren una multa de 200 pesos, una multa al que no es católico y el no ser priista. Y como él apoyó en la causa, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, entonces los priistas le fabricaron un delito y en base a ese delito lo despojaron de su tierra, donde tenía su siembra, frutales, coco, tomate. ¿Y se la quitaron? Sí, se la quitaron. Después le atropellaron a su esposa, se bajaron y la balasearon. Todavía la acabaron de matar, es por lo que tiene esa tumba ahí. Él no pide que se le devuelan las tierras ni nada, sino que se le hagan justicia nada más. ¿Y los señores que están de aquel lado? Ellos vienen de Oaxaca, por despojo de tierra, desalojo, forzado. También. También. Pero si vienen de diferentes, vienen de Corea, de Corea, de Camed. De diferentes, no, puro de Oaxaca, pura gente de Oaxaca. Sí, pero son organizaciones. Sí, diferentes organizaciones. Ahí solamente ellos saben. Y ahí viene, ahí vino Derechos Humanos, Israel y todas esas partes. Y aquellos que están por allá, por aquel rumbo. Gente de normalistas de Chiapas. Ah, ellos son del nacente. No. Normalistas. Son diferentes organizaciones igual que vienen a Maricu. Y acá hay más. ¿Dónde la universidad? Universidad Autónoma de Baja California, de aquí, de Autónoma de aquí de México. Distribución Salarial en la Vida. Ah, bueno, están pidiendo ellos, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos llenos, llenos completamente. Y vienen todavía hoy, dicen los de Oaxaca, que van a venir aproximadamente unos 500 más. Pues dicen que vienen más. Se acaban de ir los agricultores y campesinos de Sinaloa que vienen, que vinieron también a manifestarse. Fueron recibidos y bueno, les dijeron que iban a solucionarle. Entonces, ojalá y que se solucionen todos estos problemas. Y bueno, aquí, miren, aquí dice presos, políticos, libertad. La lucha es antisísmica, antisistemática. Organízate, lucha y rompe cadenas. Y bueno, todo esto es lo que estamos viviendo hoy en día, aquí en el Zócalo. Y bueno, pues precisamente frente a, en la banqueta del Palacio Nacional, en donde se encuentra el presidente de la República. Bueno, pues esperemos que se resuelvan estos. Eso informó para 3033 TV y Los Cabos TV, Lucio Espinosa Chavira. Gracias, Lucio, por la información. A continuación, vamos a conocer el pronóstico del clima para el resto del estado, en voz de nuestra compañera Jana Baeza. Mexicali, para el día de mañana se espera una máxima de 29 grados centígrados, mínima de 14. Siendo un día parcialmente nublado y con vientos de hasta 51 kilómetros por hora. Para el día viernes, una máxima de 27 grados centígrados, mínima de 16. La presidencia de la República informa sobre los programas de Infonavit en su gobierno. Les informamos cómo va el programa de responsabilidad compartida. Como ustedes saben, este programa se presentó aquí el pasado 6 de febrero. Ahora les damos una actualización de cómo va. Lo empezamos a operar a partir del primero de marzo. Y sobre todo recordar que es un programa que busca cambiar los créditos que venían indizados al salario mínimo, cambiarlos a pesos y ofrecer a los trabajadores un descuento a su saldo, que en promedio ronda el 55 por ciento, y ofrecerles un esquema de pago y tasa fija. Este año nos fijamos una meta de 194 mil trabajadores que tiene que ver con los casos más extremos que encontramos en la nueva administración, que eran créditos que a pesar de estar vigentes, la gente enfrentaba un saldo positivo creciente, que se volvía verdaderamente una carga para la familia. Entonces, lo que hicimos es agarrar los casos más extremos e iremos avanzando a lo largo del sexenio para llegar a 750 mil casos aproximadamente. En la que sigue vamos a ver cómo va el programa al día de hoy. Hemos ya firmado 16 mil 657 convenios de cambio, lo cual representa 3 mil 594 millones de pesos de descuentos a los saldos. Es muy relevante mencionar que en tan solo un mes hemos logrado poco más de un mes 16 mil casos. Esto ya lo convierte en el programa más exitoso de cambios que ha tenido el Infonavit en sus más de 40 años de historia. Entonces, vamos en 16 mil 657 y esperamos, vamos en línea con lo programado, vamos a cumplir la meta hacia final de año para llegar a los 194 mil acreditados y seguir con el programa a lo largo del sexenio. Mi nombre es Marielena García Ríos, saqué mi crédito en el 2000, llevo pagando 19 años. Al principio no se me hacía difícil, pero ya después como iban incrementando el costo, pues ya de verdad que cada año ya se me hacía difícil. Y si mi mamá se estaba pensando, ¿y ahora de cuánto va a venir el aumento? Una hija ve diario el informe del presidente, me dio la gran noticia. Yo creo que hay que inscribirme. Dice, mamá ya te inscribí. No, pues, gracias a Dios, una gran ayuda, la verdad, porque me está dando un descuento que ni me imaginaba que fuera a suceder. Ay, no, pues es un gran alivio y es una satisfacción, porque ya voy a decir, es mi caso. Así las noticias, ahora vamos al enlace informativo con nuestros colaboradores en la ciudad de Delicias, Chihuahua. ¿Qué es el cobro del impuesto donde la tenencia es un impuesto que se derogó ya hace algunos años en nuestro país y en los estados? Y que es imposible que vuelva, simple y sencillamente, popularmente sería rechazado. Y en ese sentido nosotros tenemos que hacer y atender lo que la gente quiera. Y desde luego esta decisión de regresar a la tenencia, pues, es una propuesta desafortunada. Es una propuesta que popularmente no va a pasar y que es muy complicado que pase tanto en la Cámara de Diputados y sobre todo en los congresos de los estados. Si aquí nos llega una propuesta de esta índole, desde luego votaríamos en contra. No hay justificación, no hay una razón de ser, más que un tema meramente de carácter recaudatorio y en donde nosotros estaremos desde luego en contra. Nosotros desde hace tiempo le dimos vuelta a esa página, se quedó únicamente en los estados el tema de la revalidación vehicular, que es un derecho. Y finalmente la tenencia ya no tiene razón de ser. Fue un impuesto creado, todos lo sabemos, en las Olimpiadas de 1968. Muchas gracias por habernos acompañado en este su noticiero 3033.tv. Les recordamos que estamos para informarle los días lunes, miércoles y viernes en punto de las 8 de la noche a través del canal de televisión por cable 89 y el canal de televisión abierta 29. Asimismo, a través de nuestras redes sociales como Facebook y YouTube, puedes sintonizarnos como 3033.tv. Muchas gracias por habernos acompañado en nombre del equipo de 3033. Les deseamos una muy excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!